entonces de ahí va llorando va llorando va llorando ya le esta saliendo agua en los ojos no hombre no se hagan así vean yo creo que si esta echando las primeras lágrimas no hombre si como es lo que pasa es que ya se esta haciendo algo así de veras se esta maquiando que bueno va a caer de veras trae unas dos cervezas si cae mas luego este lo tomo no yo no bien no hombre y cuando comes no tomas agua ofrece vaya vieron ya vieron que si como dijo mi primo mi primo dijo una vez vos julio le dije yo que primo me dijo y vos siempre tomas licor le dije yo cerveza wow ahorita ya tengo tiempo asi no le dije yo si ya tengo tiempo en no tomarme tal vez un dia tienes que cuanto tiempo tienes ya tienes unos 5 o 6 años dijese primo me ayer fui tomar ahorita todavía no jajaja ese era el tiempo que de la mañana no había tomado jajaja bueno que es su decisión mija vamos a hablar esto y ya ya bromeamos un poquito ya platicaron esas bromas pues para que ella se refresca algo la mente si es cierto si se puede caer si es cierto como dijo como dijo un picoquero por ahi piense 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 bueno si se hace el cargo de mi hijo tambien va va a decir que estoy agradecido tambien va a decir ah pues es que si 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 porque ella dijo si que va a hacer aqui le voy a dar la oportunidad porque imagínese es que ya lo que me había pasado tambien va a dar si correctamente así es ah osea que tiene un poquito de miedo verdad no pero vea la sinceridad que tiene aqui mi amigo porque esta hablando aqui con sus padres usted se hace responsable de la criatura o va si como cuidar como como dijo la palabra el que engendran no es padre un padre lo que lo entiendo si entonces pues ese es que dice mi hija ahorita pues ella como dice la palabra va cuando hay un barranco y uno pasa asi en la orilla y tal vez se resbalo un poquito y ya uno ya no va a pasar tan confiado va entonces así mero esta ella ajá ya no mucho se confia en ella pero gracias a dios pues ahorita ella dijo va que si usted se hace cargo de las criaturas como dijo va entonces y pues gracias a dios tambien va mi hija digamos que yo se que hoy ella se echó un peso mas por lo que voy a ir ganando con eso lo vamos a ir pasando ya les digo una vez no les puedo prometer esto les prometo lo otro yo tampoco porque realmente no lo tengo no eso no si tengo manos para poder trabajar y llevar ese asiento de casa va si así es siempre si les digo va si y yendole tambien a diferente de esto de una vez eh para que oyen tambien lo que es amigas y amigos va eh porque usted tambien tiene sus criaturas va entonces totalmente eh vos ya sabes que el tiene sus dos hijos va osea que lo que usted piensa es que tal vez de repente a los hijos de el le van a este la van a rechazar por decirlo asi la van a rechazar no si como tiene la mamá va lo que digo yo va que pero si ella tiene marido tiene hijos pero los dos hijos grandes que tiene ahi si son hijos mio pero estan ahi con usted o estan con él el varon duerme ahi en la casa donde yo vivo osea que eso si este practicamente a la hora de juntarte con doña Vicenta eh doña Vicenta se va a ser responsable todavia de eso no supongamos que ella me ha dicho mi hijo y la la hembrita que tengo va de que que no tenga pena que que puedo tener una vida con una muchacha va porque supongamos que ya ellos vieron que ya llevo 10 años estar solo va y ya que hasta aqui lo estan sabiendo ustedes va yo yo lavo yo cozo yo hago mi aseo de la casa y todo ah pero si cuando uno se duerme asi como se duerme asi se levanta no de que le cuyan las costillas mira levantate o algo o sea que usted lo que quiere es que le cuyan las costillas bueno amigas y amigos busque algo con que cuyan las noches cuando ella se va a juntar tiene que tener algún pal de escoba ahi para cuyan las costillas no porque lo saca y una de estos si es cierto oye mi hija entonces tienes que buscar un palo ahi para un palito mas o menos bueno yo voy a ver si puedo hacer un almuerzo para mañana va puedo hacer un almuerzo mañana vale ahi esta vendre por la tarde a que horas solo le llaman me dice que dia los tiene osea que horas osea que horas osea que horas mil disculpas ahi para mi amigo y para ustedes tambien amigos y amigas lo que pasa que aqui mi amigazo esta nervioso un poco chiveado esta chiveado porque la verdad es que me avisa que dia y habia dicho que para mañana entonces disculpen ustedes verdad pero en estos momentos asi es si se siente muy alegre y muy nervioso verdad si pues gracias a todos y disculpen amigas y amigos que les volvemos a pedirles otra nuevamente va que esta persona pues se demostro lo que es un amor y se demostro un gran placer del corazon lo que es de quererlo a ella si pues es raro y contado esta persona que lo hace eso porque realmente viene esto como el tenia en su mente ya tenia en su mente ya pensando gracias 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 si whatsoever bueno que habia y este upon te manda que nosotros hemos cortado caña también junto con él va a vos si es cierto, hemos andado en cualquier ingenio hemos andado en cualquier ingenio, que las personas vean que no, no es así claro que si, ahí tenemos trevas va, porque nosotros hemos andado con varios caporales a la par, que nos miran va, y ellos les podrían decir que uno si es cortador de caña va porque digamos que uno puede mentir a la gente, pero a ellos no les miente los caporales y el ingenio donde hemos trabajado hemos trabajado con Jerez, con Chus y con él más que todo, yo soy, me llamo Tomás el otro se llama José, el otro mi hermano, con el que trabajábamos juntos bueno pues nosotros en la caña va, porque yo no me conocí si, otro con Chus y Chus y incluso va que si le demos duro a la caña también y ahí estamos, echándole ganas a la vida ahí está ahí está pues ahí presento lo que es el otro miñerno ahora ya son cuncuño si, ahorita ya son cuncuño este es el otro miñerno que es el marido de Blanca que es el marido de Blanca si, este es el marido de Blanca mi hermano si y este cual? va a ser el guiñado también si si ya este va a ser el guiñerno también todavía está ahí está ahí todavía no todavía no gracias señor Martín y tal vez ustedes vieron la vez pasada la vez pasada la vez pasada que vino mi guiñerno lo que es Lionel de Jesús Yelmo Pérez también, ese es Mario de lo que es Rutilia, esa es la otra mi hija, y así como de alto él, Asimero es el otro mi yerno, y ahí tengo el otro, entonces pues gracias a Dios, me invito a hacer algo porque realmente está creciendo la familia. La verdad es que nunca sabemos, también si este pues tenía un destino más por delante de ser familia, si es cierto, si, yo sabía eso, cuando llegaron con las flores, pues yo no sabía nada, no sabía nada, doña Vicenta, no, no sabía nada, cuando llegaron con las flores, casi a tres días me quedé, llegaban las flores, si, usted sabe que, quiere decir que ya podía llegar a ser flores, Ah, y yo no lo sabía, va a decir ahorita don Chico. El amor llega de repente, ahora bien, si le avisas que cuando lo encuentren acá, ahora voy a hablar amigos y amigas, primero fue a flores, ahora que fue, no, no dan que fue hoy, ahora ya van a ser besitos doña Vicenta, pues una, otra que es lo que fue, ya no fueron flores, Si es cierto, si es cierto, que alegría, así es, que gusto de él tener con ella, si es cierto, si es cierto, es un gusto y un gran placer, Está demostrando que es un cariño, es un cariño, es un amor, bueno, si está bien, bueno entonces amigos, y vamos a dejar este video por acá, ya venimos a, bueno yo ya vine a acompañar aquí a mi amigo Zóculo, Y muchas gracias, muchas gracias también a toda la familia de doña Vicenta, por haber recibido aquí a, a Gerson Rivelino, verdad, entonces se les agradece a todos, porque a mi solo me pidió el favor de que lo acompañara, y entonces, para eso estamos los amigos, verdad, entonces, Y la, y la, y la, como la llaman, la juntada, cuando va a ser, ¿cuándo va a ser? 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 Ni modo que ya dentro de unos, tres, cuatro meses, no, no pues, ahí ustedes lo van a decidir, va, ahí si ya no, no podemos meternos nosotros, Allí yo no le puedo decir, mañana, o entre un mes, o entre dos años, no, ellos vienen, se van a comunicar bien, todo, ya él va a decir, Y, es importante que me hace falta que me pegue, la costilla, si, pues, bueno mi amor va a ser, ah, si es cierto, entonces, ni modo, ya son decisiones de ellos, Sí, si, si, ahí yo no me puedo meter, si es cierto, bueno entonces vamos, Tiene que tener su privacidad uno, tanto como muera como vea. Sí, ya. ¿Por qué no puede ser un solo ni se puede hacer el romplón? No, ellos mismos lo tienen que hacer. Ella tiene que conocer a él, ella tiene que conocer a él. Llegar un conocimiento. Tiene que ser una cosa de romplón. Toda la carrera y ve que está resbaló, se cayó. Sí, es cierto. El que va despacio llega, y el que va a la carrera no llega. Se está uniendo más la familia, o sea, se está agrandando más. O sea, que hoy ya lo podemos decir como cuñados todavía no. Ya va, porque ya dijo que sí. Ya. Ah, bueno. Bueno, pues. Bienvenido cuñados. Sí, porque ya. Más que todo ya dio la orden doña Vicenta, entonces. Sí. Va, que sí, aña Vicenta. ¿Cómo se siente, aña Vicenta? O Zóculo ahí, cuente algo ahí. ¿Cómo se sintió? Yo me siento feliz que supongamos que yo vine a poner la cara y pedir un permiso. No, o sea, se me revió a... Y gracias a Dios que ella me dijo que sí me da la oportunidad. ¿Y qué sintió? ¿Sintió como que agua de hielo de hielo? Sí, eso. Yo sentí que como dijo aquel... Un fresquito bien heredado. Sí, el hielo, el hielo. ¡Ah! Ya sintió que ya yo en el valle. Es cierto, porque es una alegría para el corazón. Y si le hubiera dicho, no. Ah, lloro y me voy. Y era llorando por toda la calle. Ah, y tal vez si ahí se lo sigue, o sea, si le hubiera dicho. Mi amor, veníte, te voy a acertar, le digo que le va a las... Sí, verdad. Es que hablando en serio, cuando la persona no quiere a la muchacha y la muchacha le dice que no lo quiere, va, el muchacho, ¿qué haces? ¿Qué realmente te va a hacer, va? Este, rogar la grima, va, porque despreció, va, y se siente, el muchacho, no lo lees, como te dijiste, va, porque... Sí, porque realmente cuando yo estaba de novio con ella, cuando una vez me dijo mi suegro, Dios que me perdone porque me ha destinado, ¿verdad? Me dijo mi suegro y mi suegra que ya no había. Bueno, yo me puse... En ese tiempo, pues, yo era evangélico, yo me puse a llorar y llorar. Se puso a llorar y a orar. Orar y llorar. Me fui a unos palos de achote que tenían de su suegro. Y me puse a sentar. En eso, pues, cuando le dije yo, bueno, porque de papá lo necesitaba, porque así no lo hicieron ellos. Bueno, cuando le dije, pues, papá, no lo hicieron más. No, mi hijo me dijo, esperarte, voy a platicar con ella y gracias a Dios. Tal vez no me lo creen, pero con que si un fresco toma uno, siente uno lo helado, tranquilo. Tal vez doña Vicenta me envió algo un día de hoy para preparar. Ahí está, bravo. Muchas gracias. Ya ve, ahí está. Eso está bueno, yo. Así es. Bueno, amigos, y muchas gracias a la familia de Vicenta, a sus hermanos, a sus cuñados de ella, y a sus cuñados de ellos y sus entrenados. Muchas gracias a ustedes, amigos suscriptores, que ahorita, gracias a Dios, ya me siento más tan negre, pues, más feliz de estar con esa palabra que me dio sus padres de ella, que sí, ya ahorita sí ya. Les pido disculpas por el malentendido. Siempre, gracias y mucho gusto. Bueno, amigos, vamos a dejar esto por acá. Entonces, vamos a dejar este video. Así es de que nos vemos a todos. Y también saluditos y bendiciones para todas las personas que nos van a ver por allá. Nos vemos.